Música Triste la tarde me encuentras La noche con gran dolor Suspirando me amanezco Llorando me pide al sol Adiós a Dios, mi amor, mi amor Adiós a Dios, mi corazón Adiós a Dios, mi amor, mi amor Pasión, mi amor, mi amor Adiós a Dios, mi amor, mi amor Le canto con emoción Le dejamos la tonada Junto con el corazón Adiós a Dios, mi amor, mi amor Adiós a Dios, 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 mi amor